Hola, supervivientes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en los nuevos comienzos, vaya que el nombrecito también, los nuevos comienzos, que somos 5, vamos a continuar y bueno, pues vamos a ello, ¿no? Bueno, vamos a ver por donde estábamos en el primer capítulo de 3 horas, bueno, ya sabéis que este juego, Stay of the Gate 2, es un juego de supervivencia, mundo más o menos abierto, zombies, bueno, recolección de recursos y cositas así, ¿vale? Mejora de estancias y de bases y de todo. Ah, vale, tenemos a la chica esta que es más o menos nueva y ¿qué tiene la chica esta? Tiene un pedazo de arma aquí, ¿eh? Para tronchar, ¿vale? Eso está guay, por otra parte, tenemos una gasolina, vale, ¿tenemos que hacer qué? Es la pregunta, porque creo que teníamos que hacer con una especie de misión o algo. Esto lo teníamos pendiente, luego esto de aquí también, más adelante, esto está super infectado, ¿vale? Luego por aquí esto está todo mirado, más o menos, habría que mirarlo primático. El colega este, ¿qué pasa? Comerciante amigos con beneficios, ¿vale? Y asegura este territorio, ¿cuál? Este de aquí, obligatorio. O no, o se refiere al territorio, se refiere a esta, a esta plaga, ¿no? A este núcleo de plaga. Bueno, 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 bueno. De momento, vamos a ver esto qué es. Comerciante amigos con beneficios. Mike Intire, ¿qué cojones? Bueno, yo voy a intentar cambiar a Alex. Ah, mira, puedo cambiar al personaje, ¿vale? Es que se supone que habíamos entrado... Se supone que habíamos entrado en... ¿Cómo decirlo, tío? Por cierto, me voy a aprender un libro de cocina. Lo voy a aprender, al fin y al cabo. Aunque medicina también podría estar bien, pero, lo dicho, libro de jardinería. Tengo dos. Vamos a usar uno, boom, y ya sabemos. Y ahora, con la B, Pablo, que ya no me acordaba, podemos hacer lo siguiente. Podemos mejorar esto de aquí. Para ello, en esto, conocimiento sobre agricultura. No se supone que lo tengo. Me cago en panini. O es que no es lo mismo. Ah, no, lo que he pillado es jardinería. Vale, pues si lo mejoro, a lo mejor, ¿no? Un 50 más por el día, más el agua. No va a estar nada mal. Nos va a dar bastante comida. Podemos cambiarlo a medicamentos, pero de medicamentos creo que estamos más o menos bien. Así que pillamos comida. Esto de aquí hay que abrirlo, como sea. Vale, esta cosa de aquí para tener aquí un espacio más. Pero, claro, ¿cómo lo abrimos? Pues para eso necesitamos 7 personas y 30 minutitos. O sea, bastante, la verdad. De momento, es lo que hay. Ahora bien. Eh... ¿Quién hay aquí? Es mi pregunta. Tenemos que hablar con alguien. Vamos a ver. Ábrete, Sésamo. ¿Aquí hay alguien? Sí, este. Robert. Parece que tenemos que hablar con él. O algo. Eh... Vale, pues me voy a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar a este personaje. Yo estoy un poquito mal. Así que cambiamos. Comerciante, amigo. Sí, cambiamos. Pim, pam. Este está mejor. El Robert. Soldados aislados. Una advertencia. No somos baratos. Queremos no sé qué, no sé cuánto, dice el colega. Vamos a entrar al inventario de la chica esta. Y pillamos. Pillamos, pillamos. Espérate, me he liado, ¿no? Claro, pillamos todo esto, amigo. Pillamos todo esto. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Que me había, me había rayado yo. Me había rayado un poco. Vamos a seguir con la chica esta, ¿eh? Vale, para ello tenemos que irnos. Es como que tarda en abrir la puerta al colega, ¿no? En plan, como, ¿tengo que empujar o no? Vale, aquí hay muchísimas cosas que ver. Y el tema este de... Joder, si es que está a tomar por culo, amigo. Vale, nos vamos andando. Gente, nos vamos andando. Es que andando va a ser un peligro, ¿eh? Andando va a ser un peligro. Vale, vamos a empezar a hacer cosas ya. Un caso de infestación. Ahora tenemos una nueva. ¿Esto cómo va esto ahora? Un caso de infestación. Toma el control de... Ah, bueno, de momento, de momento nada. ¿Dónde es? ¿Dónde, dónde, dónde es? Por ahí, venga. Estamos a ochenta y pico kilómetros. Metros, metros, Pablo. Metros, no kilómetros. Colega. Vamos a mirar qué es lo que hay por esta zona. Bueno, ya vemos que por aquí hay un huevo de zombies, ¿eh? Vale, así que cuidadito. Cuidadito, que bien se ve el juego, tío. La verdad. Se ve chulísimo. Y con esta iluminación y tal, me gusta. Con este... Con este color. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Imaginaba que no íbamos a descubrir mucho. Pero bueno, yo qué sé. Lo que sí que me gustaría sería descubrir... Pues un maldito vehículo. ¿Te apartas? Gracias. Un maldito vehículo, la verdad es que... Estaría bastante, bastante bien. Pero de momento no tenemos nada por aquí, tío. Vale, siguiente objetivo. Bueno, tenemos... Tenemos el Rame 5. Tenemos el Rame 5. Pero de momento vamos a pasar del Rame 5. Vamos a ir para acá. De momento vamos a ir para allá. Vamos a ir a... A 200 metros de aquí. Así vamos corriendo un poquito con el calvo. Que no sé si se llamaba Alex. Y vamos tranquilito. Tenemos una de esto de ambulancia. Que está bastante bien y tal para cargar. Y cositas así. Y además creo que la mejora puede ser bastante interesante. Pero claro. Pero claro. Tenemos aquí a uno. Me lo podría cargar a disparo. ¿Por qué no? Por probar. ¿Vale? ¿Me da bolsita o algo? No. Ahí tenemos otro. Vamos a pasar un poco. No me han visto. Vamos a... A irnos por el río. Creo yo. Si podemos dejarnos caer. Claro está. Que me da un poquito de miedo. Porque por ahí tenemos una subida hacia esa antena. Quiero encontrar un coche Rapiduty. ¿Sabes qué me ha faltado? Sí. Me ha faltado una cosa importante. Diréis Pablo. ¿El qué? Un kit de reparaciones. Tío. Un kit de reparaciones. Es lo que me ha faltado. ¿Dónde está la chiquilla? ¿Dónde está la compa? Ah vale. Va por ahí. La amiga. Bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Mientras tanto, mientras llega la compa, voy a buscar... Mira, creo que hay un coche allí al fondo de la carretera, ¿eh? Al fondo del camino creo que hay un... Creo que hay un vehículo y además no está mal, ¿eh? Creo que es una rancherita bastante decente. ¿No hay francotirador en este juego? Sí lo hay. La verdad es que no. No estoy seguro. Contenedor registrado, uno de dos. O sea que el segundo estará... Estará por aquí arriba. Vale, por favor. Que no se complique la chica esta. No quiero ni hacer ruido ahora mismo. Estoy un poco acojonado. Y tenemos una vista aquí. Estoy viendo otro vehículo, ¿no? Me parece a mí. Estoy viendo... De hecho, estoy viendo dos o uno. Uno, ¿no? Uno ahí. Pero está roto. Si no, me lo marcaría. Jo. Vale. Por aquí. Por allí. ¡Ojo! Estación de bombeo. Eso puede ser muy interesante. Muy, muy interesante. Por aquí que tenemos. Esto que es un texto de comida, ¿no? Vale. Y el vehículo... Creía que era ese, tío. Vale. Camión militar. Ojo, ¿eh? Ojo con el camión militar. Vamos a ir a por el camión militar del tirón. ¿Del tirón o no del tirón? No lo sé. Vale. ¿Algo más? ¿Sitio explorado? Están casi todos. A ver, por el otro lado. Ahí está. Falta alguno más. A ver que lo vea yo. Por arriba. No. 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 Por aquí. Por esta parte. A lo mejor falta algo. Ahí está. Refugio de día de campo. No sé qué. No sé cuánto. Y yo... Qué buenas vistas tenemos aquí, ¿eh, gente? Poco se habla. Disfrutemos un poquito del paisaje. Y de la frondosidad, ¿eh? O sea... El tema de la distancia dibujado. Ni tan mal en cuanto a los árboles. Ni tan mal. Bueno, que se hace de noche, chiquilla. Aparta. Espérate que igual me caigo de aquí. Venga. Bajamos. A ver si no me fastidian mucho. Notemos zombies por aquí. Sí. Tenemos dos. A ver si me lo puedo cargar a sigilo. Porque estos están todos infectadísimos. Y eso es un problema. A ver, campeón. Ven para acá. Gordito. Bueno. No solo eso. Sino que además tenemos por ahí también una... Una patrullita. La patrullita, gente. Vale. El vehículo está... ¿Esto qué es? Vale. Esta es la torre celular. Esto... Esa torre realmente me interesa. ¿Cuánto... ¿Cuánto tenemos? De... De punto. Tenemos 900. Creo que cuesta un montón. No sé si cuesta... 2000. O por ahí. Creo que cuesta una maldita brutalidad. Pero bueno. Vale. Vamos a irnos un poquito más rápido. Corre, 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 corre. Lo dejamos atrás. Y ahora por aquí creo que podemos ir más o menos... Más o menos tranquilitos, ¿no? No veo ningún zombie por aquí. Lo cual está bastante bien. Y ojo, cuidado porque la zona esa... Vale. Madre mía. El ruido que hacen, ¿eh? Eso por la noche tiene que molestar. Vale. Recemos porque el vehículo esté completamente reparado. Si no, bueno. Tenemos por aquí zonas. Aunque esta está en negro. Lo cual... Es que claro. Nos estamos acercando a la infestación. Bueno, bueno, bueno. Ya vemos el vehículo. Y también vemos unos cuantos zombies. A ver si no lo podemos cargar a sigilo, gente. Lo bueno es que no nos hemos encontrado ningún... Ningún clicker. No, eso es del As of Us parte 2 y 1 también. No nos hemos encontrado ningún chillado. Ningún señor que chilla. Ningún... Sobre todo aullador. No, ¿cómo se llama? El salvaje. Es como el hombre... Es como el hombre lobo. Por cierto, no me suelen dejar nada. Vale, vamos a cargarnos a este... También a sigilo. Vale. Guay. El coche está bien. Vale. No hace falta reparar. A ver. Bien, bien, bien. Tampoco es que esté... No está mal, digamos. Digamos que no está mal. No tengo... Unas balas aquí increíbles. A ver. El vehículo está destrozadísimo. Las cosas como son. O sea, se les pega unos cuantos golpes más... Y se va a tomar por culo. Pero bueno, confiemos, ¿no? Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que el coche que se ve allí de fondo... Es eso, es otro... Es otro coche. A ver, espero que arranque rápido. Venga, hasta luego. Hasta luego. Vamos a cambiarnos de armas. Buenísima. ¿Dónde es el sitio? Vamos a cerrar. Aquí es... Nada, la otra abierta, ¿no? ¿Dónde es? Es aquí. Venga. A tu puta casa, amigo. Aquí no eres bienvenido. Tú tampoco. Y tú tampoco. Espérate. No, 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 no. No, 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 no. Amiga, ayúdame. Recarga rápido. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vale, vamos a irnos ya para acá porque si no... Tengo miedo. Vale, buenísima. Vale, buenísima. Vamos. No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía. ¿Y la otra dónde está? Vale, 28 minutos no está mal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ya, ¿eh? La casa esta la tenemos que pillar ya, gente. Vale, perfecto. Esto está visto. Requiere tal... Mierda. B. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Vale, vamos a eliminar esto. Boom. Joder, colega. Misión expirada. ¿Qué dices, tío? Ya... Vale, reclamar puesto. Confirmar. Vale, abrir el almacén. Y tenemos que hacer lo siguiente. Bueno, primero voy a dejar todo. Lo que pueda. Vale. Y luego, segundo, y más importante es... ¿Cómo se llama? Cállate, coño. Joder. ¿Te puedes callar, tía? ¿Te puedes callar, por favor? Que estoy aquí centrado. Entrar al inventario. Entregar. Darle una. Vale, esto. La inventario. Vamos a usar esto. Usar. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa? F. Sí, cambiamos ya. Sí. Vale, me quedan dos minutos. F. Y ya está, hecho. Vale, bien, 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 bien. Todos vivos. Todos vivos. Hemos conseguido aquí mínimo 10. O sea que nos ha dado para hacerlo de la infestación y tal. Eh... Ni tan mal. Ni tan mal, la verdad. Por aquí no hay más nada. Algo tendrá que haber, ¿no? Esto no lo he investigado yo. Por aquí no hay nada seguro. Vale. ¿Y por aquí? Por aquí tampoco. ¿Está todo ya investigado? Pues sí. Eso parece. A ver, Robert. Necesito que me des esto, esto. Y esto te lo quedas tú. Bueno, esto me lo... Me lo vas a dar también realmente. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. F. Madre mía, qué tensión, ¿no? La chica esta era útil para algo o no. No me acuerdo. Vale. Vamos a equipar esto, esto. Vamos a dar esto. ¿Cuánto tenemos de bolsitas de esas? Tenemos 19. Ni tan mal, ¿no? Luego tenemos energía por aquí. Un generador portátil por allá. Que está bastante bien. Vale. Más cosas. Esto de aquí. Esto de aquí me gustaría mejorarlo. Necesitamos conociendo sobre informática. Y pues ya está. Vale. Luego, más cosas que quiera yo mejorar. Esto. Esto necesitaría energía, ¿no? Pero de momento está bien como está. Y por lo demás, pues ya está. Es que no hay... Ah. Taller de auto. Oh, espérate. Que esto sí que puede estar bastante bien. Eficiencia del combustible. Vale. Crear equipo. Mejora de vehículo. Creación mejorada de equipos de herramientas. Esta instalación nos permite crear equipos de herramientas normales y avanzados. También cuenta con capacidad de tal. A ver si le doy aquí. Ah, ah, ah. Crear varios equipos de herramientas. Con los siguientes sobre mecánicas de auto. Esto y cuesta 200. Esto cuesta 133. Y esto cuesta 100. Vale. Pero este equipo de 1. Y este equipo de herramienta 3. Ah, pues está bastante bien, ¿no? Porque son 3. Y cuesta casi el doble. O sea que está bastante bien este de aquí. Y este imagino que todavía mejor, ¿no? Claro, este todavía mejor. Y además cuesta 200. Claro, este todavía mejor. Muchísimo mejor este. Muchísimo mejor. Vale, me gusta. Luego tenemos. Aumenta la durabilidad y reduce el ruido. Gasta recursos para mejorar tal. Y tenemos aquí para mejorar. 30% de sigilo durante 1 hora. ¿Y cuánto tarda? 10 minutos. Me cago en panini. Y gasta alguna para temporalmente. Vale, más 30% de resistencia de vehículo. Durante 1 hora. No creo que sea muy interesante. La verdad. Y luego por aquí que tenemos. Liviana 1, media y pesado. Necesitamos poder y conocimiento sobre mecánica de autos. Mecánica de auto y mecánica de autos. Necesitamos ya lo del tema de la mecánica. Mejorarlo a tope. O sea, al final sí. Al final me gusta el sitio de Zen. Vamos a abrir almacén. Y vamos a pillar ya de paso. Lo que vendría siendo. Esto de aquí. Luego tenemos también esto. Pillamos este. A ver, este kit nos permite reparar una gran cantidad de daño en un vehículo caminando. Hasta su parte delantera e interactuando con él. A diferencia de los kits de herramientas conversionales. Este da resultados casi instantáneos y permite reparar daños mucho mayores. Los kits de herramientas avanzados son los primeros que se usan antes que los normales. Y dispone de alguno en tu inventario. Ah, interesante. Pues me lo voy a pillar. Vale, tenemos aquí medicina, jardinería y artesanía. Vale, el de jardinería ya no lo quiero dentro de lo que cabe. Pero bueno. Vamos a irnos de aquí. Por supuesto. Bastante completado todo. Y mira lo que tenemos aquí. Gente. Por cierto, soy imbécil. Y... Vale. Así sí. Y así también. Ahí está. Arreglado prácticamente. Vale. Vamos a llevarnos, como digo, esto. Vamos a dejar cositas. Vamos a llevarnos también esto de aquí. Que siempre es importante para poder hacer unas cuantas. Y luego, pues, vamos a dejar todas las cosas estas que son basura. Eso sí. Las balas, pues, las voy a necesitar. Uy. Las balas las necesito. Perfecto. Bastante bien, ¿no? Diría yo. Esta pistola me gusta. Tiene unas cuantas munición. O sea, 16. Bastante bien. Y ahora deberíamos irnos hacia dónde. Pregunto. Todo esto ya está... Ya está bien. Así que comercio enterrante. Y... Dinero sangriento. Vale, pero no tiene tiempo, ¿no? Y un caso de infestación que es aquí. Que está en el quinto pino. La verdad es que no me apetece nada ir ahí. Pero bueno. Sí, podemos ir, ¿no? O sea, no problem realmente. Vamos aquí. De hecho, deberíamos ir primero aquí. Así que vamos a ello. Bueno. No sé. Aquí hay un señor grandullón. Así que voy a pasar un poco, ¿eh? Sí, creo que voy a pasar un poco. Vale. Por otra parte. Es que sé que se me está olvidando algo. Ah, bueno, no. Ah, sí. Ya sé lo que se me estaba olvidando. Vale. En la base. El tema este de las medicinas. Muestra de plaga 5. ¿Y cuántas tenemos? Tenemos unas cuantas, ¿no? Diría yo. ¿Cómo puedo ver las cosas que tengo, tío? Comunidad tal. No lo puedo ver, ¿no? Desde aquí. Misión nueva. Ángeles. Ángeles. Balas para un amigo. Ojo, ¿eh? Ojo. Eso me interesa. Eso me interesa. Plagas de sangre. ¿Dónde estás? Aquí no está. Aquí tampoco. Vale. El tema de mochilas y tal, me las voy a ir llevando porque no las quiero para nada. Y además que ya no tengo más cosas para dar. Vale. ¿Dónde están las bolsitas estas de mierda, colega? Aquí. 20. O sea que podemos hacernos 4 frascos de eso. No está nada mal. 4 frascos de eso. Vale. O sea que podríamos ir... Sí. O sea, podríamos... Puedo... Por... Por... Se ha bugueado. Se han medio bugueado, ¿no? Gasolina a lo mejor sí que necesito, ¿no? Pablo, Pablo. Estás tardando la misma vida en hacer las cosas, colega. Pero bueno. Es que, a ver. Necesito la gasolina. No he caído. La verdad. No he caído. Vamos a pillar una y ya estaría. Y de hecho, se la voy a poner. ¿No? Vale. Tranquilito. ¿Dónde está la antena, por cierto? Tiene que haber alguna antena. Pero... Se supone que es aquí delante, ¿no? La antena. Ah, aquí sí. Pero vamos. Que no la... Que no la veo. No era aquí. Vale, perfecto. Seguimos todo recto. Tenemos una gasolina por aquí. Aquí hay un vehículo. Ah, no, no, no. Pero está... Está destruido. O sea, no se puede reparar. Ni nada. Venga, vamos a reventar a esto. Aquí hay alguien, ¿no? Ole. A ver, hablar con Nitro. Comercial. Si te estás quedando sin municiones, ven a hablar conmigo. ¿Vale? ¿Qué es lo que tienes? Bueno, 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 bueno. Y quiere... Realmente quiere que le compremos cosas. La pregunta es... ¿Yo quiero comprarles cosas? Es que no necesito la munición. O sí necesito la munición. Vamos a verlo. Munición tenemos 12. O sea, tenemos... Tenemos. Tenemos. Lo que pasa que... Aquí no es. Es en la M. Comerciante. Dinero sangriento. Ese es uno, ¿vale? Ángeles. Balas para un amigo. ¿Vale? Pues podemos pillar lo de las balas entonces. Sí, venga. ¿Por qué no? Comercial con un clave. No me he terminado de convencer mucho. Pero bueno. Vamos a vender todo esto. Que no lo quiero. Vamos a pillar esto de aquí. Y luego en cuanto a armas y demás. Tío, tenemos aquí una AK. La AK que Balas utiliza, tío. Esto que es, por cierto, prensa de municiones de Magnum. ¡Ojo! Podría estar bien. ¿Esto qué es? Prensa de municiones de rifle. Esto podría estar bien. A ver, le he comprado una mierda de esta. Y yo creo que la he cagado. O sea... Creo que la he cagado. Bueno, no lo sé. Yo sí creo que la he cagado completamente. Pero bueno. Es lo que hay. Cartuchos. Y ya está. Vamos a dejar esto por aquí. Voy a dejar todo de hecho. Y vámonos que nos vamos. Pero nos vamos hacia... Nos tenemos que ir ahora hacia dónde. Hacia aquí, ¿vale? Para realizar la... La misióncita. Vale. Lo mejor sería seguir el camino todo recto, ¿no? Vale. Pues vamos a hacer eso. Tenía balas de silenciador, ¿eh? Vale. Era... Seguir todo recto. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y creo que seguir todavía recto, ¿no? No. Era por la otra zona. Corre, 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 corre. ¿Qué viene? Vale. Por aquí, sí. Perdón. Destruye una infestación. Vale. A ver aquí, que se me ha quedado esto un poquito lagueadillo. Seguimos. A ver. Pone. Destruye una infestación. ¿Tiene que ser la que está marcada? ¿O puede ser otra? Me cago en panini. Podría haber sido otra, ¿no? Más cercana o algo. Pero no sé cómo me marcaba esa de ahí. Pues yo qué sé. Por hacer caso, ¿no? Por hacer caso. Vale. A ver por esta zona, ¿qué es lo que hay? A ver si tenemos ahí un punto alto. Sí, sí, sí. Más o menos tenemos un punto aquí alto. Vale. Mientras van viniendo para acá, pues... Bueno, estupendo. Bueno, sí me queda pillado. ¡Venga! Muy bien Y ya está, ¿no? Se está oscureciendo Se está oscureciendo esto Y no me gusta Que se oscurezca Pero bueno, tenemos un arma bastante potente Las cosas como son Y también estamos bastante en mal estado Las cosas también como son, ¿no? Vale, pero desde aquí Podemos ver cositas Desde aquí podemos ver Cositas Vale Centro de abastecimiento Está muy al borde, amigo Van de carga, el van de carga Creo que era buenísimo Sobre todo si se mejoraba Vale, estación de bomberos Prescott, ojo, ¿eh? Tío, me acojonas, campeón Vale Esto hecho Bueno, baja Vale Y vale Vale, esto como digo hecho Vámonos para acá Derecha a tope Vale Vale Podemos bajar Por aquí Más o menos Vale Cuidado Que no me quiero estampar Con nada Mira las florecitas Qué bonito ¿Van de cargar o soy yo? No me jodas No me jodas ¿Qué tal? Sí Nos cargamos Joder Joder, colega Tío 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 Que inútil eres Que inútil eres Colega Al final gastando balas No veo nada No veo absolutamente Nada Pero bueno Vamos a buscar Lo que haya por aquí A ver Lo bueno es que Como está todo muy oscuro Vamos a dar con las cosas rápidamente Mira Un poquito de gasolina Nos viene bien Y me imagino que por arriba Habrá algo más Sí A ver No te caigas Bueno No está mal Vámonos Vale Todo esto visto Nos hemos ido al Quinto pino La verdad Las cosas como son Me cago en panini Colega ¿Cómo molaría Poder traerte Los vehículos Tío No sé si se puede A lo mejor se puede Pero bueno Vámonos Que nos vamos A ver Aquí tenemos una casa Que podríamos investigar Pero las cosas Para qué No Vale Habría que ir Hacia Hacia qué zona Hacia aquí Vale Pues Vamos para acá Para ir Para allá Yo diría Que Todo recto Y a la derecha Vale Vámonos Para atrás Vámonos Que nos vamos Velocity Velocity Pero con cuidado Velocity Pero con cuidado Vale Seguimos otro más Ahí está Va rápido El El militar Este Va bastante Bastante Bien Vamos a intentar Ir al Adjetivo Vale Además frena Muy bien También Vale Creo que era por aquí Ya luego La siguiente A la izquierda ¿No? Se supone Pues venga Buena compas Estaría guay Que se pudiera Pitar Y todo No sé Si se podría Vaya un hinchado Bueno Cuidado con los hinchados O sea Si atropellamos Un hinchado Podemos estar Sobre todo En esta zona Por ejemplo Ese no es un hinchado Pero un hinchado De los rojos Es letal Prácticamente O sea Yo Perdí una partida Así Perdí una partida Así Eso es para ver No Eso es una mierda Paso Paso Vale Se puede ir por aquí Toma el control De Kevin Bueno Ahora pillamos El control De Kevin ¿Vale? Si te parece Esquivando Para no dañar Vehiculito Y vamos por aquí Perfecto Qué guapo Tío Está el juego Este en verdad Está guapísimo Vale Necesitamos llegar Al puente Que está por aquí Y de hecho No solo eso Sino que me gustaría Eh ¿Dónde era el sitio? ¿Cuál es la infestación Que hemos quitado? No hemos quitado Una infestación A ver Me tengo que acercar más No No había por aquí Una zona A ver Aquí Esto es Suministro de agua Vale Pero no de energía Es solo de agua Que a ver Que está bien ¿No? Pero yo necesito Una de energía Gente Y de energía No hay por aquí Bueno No pasa nada ¿No? Ea Aparcaísimo ¿No? Gente Aparcaísimo Vamos a dar cositas Como por ejemplo Esto 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 me lo tengo yo Que pillar Así que lo voy a pillar Directamente Eh Has puesto bot de cansada ¿No? Lo siguiente ¿No? Eh Lo cual Pues no me extraña ¿Cómo ¿Cómo va este? De ¿Cómo va este? El colega de Robert Vamos a ver la comunidad Un poquito ¿Cómo va Robert? Robert está bastante Lamentable Tendríamos que ir con Alex Quizás Y con Kevin También tenemos que hacer Alguna misión Que otra ¿No? Podríamos irnos Ya directamente Con Kevin Así que Venga ¿Por qué no? Eh ¿Me llevo la ambulancia? ¿Me llevo qué? No sé qué llevarme Mira todas las cosas Que tenemos por aquí ¿Qué ha pasado? Los ángeles aún necesitan Tu ayuda Vale Sí, sí, sí Voy para allá Aquí también tenemos Seis De almacenamiento O sea que no está Nada Pero que nada mal Voy a dejar esto Esto Y esto Y nos vamos a ir De hecho Vamos a cambiar Eh Vamos a cambiar De una forma rápida Y sencilla Que va a ser así Directamente Nos vamos a ir Con Chío Por ejemplo Que es conductor Eh Vamos a tomar El control Vale A ver si Vale Y Kevin Hasta la vista Hasta la vista Vale ¿Dónde está la chiquilla O el chiquillo Este es ¿No Robert? Robert Descartar seguidor Eh Por cierto ¿Tienes algo Robert? No, no Vale Y tú Kevin Te vas a venir Reclutar seguidor Perfecto Vale Ahora sí que sí Vámonos que nos vamos ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué? ¿Hacia acá? ¿Cómo con pim pam? ¿Qué? ¿Qué dice? Bueno Pues vamos a pillar Lo que vendría siendo Esto que lo necesitamos Las armas Por supuesto Que están aquí Las equipamos Y La gasolina ¿Qué pasa? Ya me la Que te calles ¿Me la deja la gasolina? Bueno Hay gasolineras ¿No? O sea No me preocupa mucho Creo Objetivo Pues irnos Irnos para acá Así que De hecho Tenemos que llegar En ocho minutitos ¿Sí? Tenemos que llegar En ocho minutitos Venga Vámonos Con este Vamos a ir Bastante rápido Yo creo que La gasolina Va a aguantar Para ida y vuelta La iluminación Me gusta bastante Fijaos La luz de la luna Y ahora Esta oscuridad Porque no da nada De luz la luna Al límite Drifteando un poquillo Todo Vale Campamento En Winchester Vale Llegamos Al Al cochecito Loco Cochecito Que está Aquí Este querido Coche El cual No sé Si había Cositas Creo que sí Puede ser Me cago Me cago en panini Que sí Hay cosas Aquí Coche Me cago En todo Me cago En todo Chaval Me sonaba Que podría Haber Algo Pero no Tanto Tío Vamos a pillar Esta Tira Tira Pago Lo que Estás Haciendo Nada Nada Es un secreto Vale A ver A ver Ranta Esta es la última Tomea Perfecto Y perfecto Como está Este de gasolina Está bastante bien Vale Pues ya podemos Continuar La marcha Madre mía Buena parada Que hemos hecho Aquí Buena Paradiña Ahí seguramente Habría munición O algo Pero bueno Pero bueno Esta fue La Nuestra primera Zona Es que claro Este es el segundo Capítulo Gente El primero Estuvimos Tres horas Bastante De locos Y por aquí Si no me equivoco Podíamos atajar Un poquito Cuidado con la Piedra Colega Igual no siempre Es bueno Atajar Bueno Vale Hecho A ver Los colegas Estos necesitan munición ¿No? Ya estoy aquí Campones Dar una mochila Con municiones O acceder Dar una Venga Estupendo 110 de influencia Por la mochila Así que guay Vale Habla con Láser Y ahora Podemos Reclutarlo Vamos a informarnos Sobre esta Peñita Ashton Informarnos Lo ves Tenía jardinería Igual que yo Ahora Si no me equivoco Este colega Ahora tiene Jardinería No ¿Quién era? Este de aquí Jardinería Tres estrellas Bueno No hablando de jardinería Nada Nada Esto que Que siga ahí ¿No? Activo 10 Tal Destruir Va a ser Que no Hay poco más ¿No? A ver Cubre un abono De poco de comida Y mira Cuántas semillas Podemos encontrar Declarar Racionamiento Podríamos Declarar Racionamiento A ver Es que mira Tenemos Menos 2 De comida Al día Si hacemos Esto por ejemplo Que va a ser En un minuto Ese menos 2 Va a pasar A bastante más Pasará a 0 Quizás Vale Y luego había otro Láser Vale Láser Tenía nada Kevin Es el nuestro Aston Era el De las plantas Y el colega Este Era el de no hacer nada Puto inútil Vale Pues Pues nada A ver La putada Vamos a ir Aquí también A este Comerciante Comerciante Kevin Vale Comerciante Errante Vale Ese me da Un poco Igual Vamos Directamente Ya O no Con Kevin Si Y así Hacemos ya La misión Silla ¿No? Si me Es una Buena No me No me Acabo De rayar A ver Inventario Vale Ahora Si Me he rayado 24 veces Vale Perfecto Pues aquí Vamos a ir Conduciendo Y aquí Tenemos una Nueva misión Que es Hacia ¿Dónde Tío? Hacia aquí ¿No? Comerciante Dinero Sangriento Vale Pues vamos a intentar Pillar esto Y de momento Vamos a A irnos De aquí Gasolina Más o menos Tenemos Yo creo que Podemos Encontrar La víctima De plaga De sangre Tiene que Comerciar Algo Venga Vámonos Vamos a dar Unas cuantas Vueltas ¿Sí? Nos vamos A dar Unas cuantas Vueltitas ¿Es por aquí? Sí Vale Asunto Delicado Dice Ahora Tío ¿Qué Dices Colega? ¿Dónde? Seguimos 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 Vale 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 Bien Y luego Está este Vale 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 No Nos viene Muy bien Tenemos que Hablar con Penny Porque necesitan Ayuda Y esos Tíos son Militares Son bastante Decentes Son muy Muy útiles Los tíos Eso Así que En ese sentido Nos va a venir Muy pero que Muy bien Ladrón De caja fuerte Se recupera De pedazo De carne Todo bestia Todo bestia Vamos a ver Como Muy bien Hecho Aquí estoy Compañero O compañera Penny Cuando Cuando Abandonamos Nuestro Último Bar Algunos De los Nuestros No Lograron Sobrevivir Tu ayuda Sería Muy útil Para recuperar Algo Que dejamos Allí Aceptamos Muy buena Mac Ahí está Vale ¿Dónde es el sitio? Venga Veniros Todos Aquí ¿Dónde es el sitio? A ver Sois Sois Imbéciles Habla Habla Con Green Ahora A ver Green ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo? No puedo dejarte Por tu cuenta Tengo que verlo Con Ya que insiste Vale Como si no Vale Podríamos Venir Con Green Y destruir Algunas plagas Realmente Ahora Somos Tres Vale ¿Y dónde es el sitio? Bueno Pues justamente Atrás Justamente Atrás Vale Bueno Vamos para allá Seguimos teniendo Bastante gasolina Dentro que cabe Y además Somos ahora Conductor Que somos Un poquito más Eficaz ¿No? Óptimos No voy a ser La palabra Que quiero decir Pero bueno Ya me entendéis Con la gasolina Vale Gastamos Un poquito Menos Son más Eficientes Creo que Esa era la palabra Que quería yo Buscar Dime Por favor Que no Te me quedas Ahí está Que bueno ¿Y esto? ¿Y esto? Ah que hay gente Muy Bueno Bueno Que esto Eran amigos Suyos Pues espérate Que lo registre ¿Sabes? Bueno No tienen Mucho más ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se va solo? Este era el ayudador ¿No? Aullador Vale Bueno 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 ¿Tú dónde vas? Campeón Campeón Se ha quedado El pobre Un poquito Bug Vale Vamos a ver Todas las zonas Para asegurarlo Supongo que nadie Escuchó eso Exacto Nadie lo escuchó Por aquí está Todo A ver Por aquí hay algo Que me haya dejado No, no Robert se recuperó De un pedazo De carne Vale Por aquí Falta algo Si, mira Bueno Bueno Se cayó Vale Por aquí No hay nada Tampoco Y por aquí Tampoco De hecho Ya está Todo visto Vale Pues Vamos a ver Solo la parte Esta Perfecto Y ya está Zona Aseguradísima Vale Habría que hablar Con el colega Este Que estará Un poquito Mal Porque Están los cuerpos De los colegas Entendido Regrese Sin mi Que dices Bro Ingeniería A tope Entiendo Bueno Regresaremos Sin él Vamos a pillar Todo ¿No? Vamos a buscar Al completo Esto Esta no está mal Vale Le podemos dar O sea Le podemos Ah Que el otro Ya no está Bueno Pues te doy A ti La basura Amigo O sea Tampoco Pasan a Te voy a dar Esto 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 De aquí Esto De aquí Esto De aquí Esto De aquí Vale Tú como vas De mochila Vas bien Van todo bien Creo de mochila Y pillamos esto Venga Pues vámonos Eh No volvemos ¿No? Vamos a ir para acá Un momento Vamos a aprovechar ¿Sabes? Que tenemos aquí Una zona Vamos a aprovechar Que tenemos aquí Una zona cercana Para pillar Gasolina Aquí mismo Vale Creo que vienen Unos cuantos Vale Perfecto Pues Pues hecho Voy a llenar Ya la gasolina O sea Voy a llenar Ya esto De gasolina Y perfecto ¿No? Y nos quitamos Un poquito De peso Venga Vámonos Vale Estamos a nada No jodas Cuidado con ese Hinchadito Amigo Ahí se escucha El ruidaco Vale Estamos ya Aquí al lado A ver Que pasa Con esta gente Tío Vamos a decir Que están Todos muertos Claro Venga Vente para acá Eh Ah Vale A ver A ver A ver A ver Es que claro Esta arma Ojo Cuidado Es que Ojo Cuidado Con el arma Tú No está Nada Pero que nada Mal Pero bueno Vamos a Arsa Vamos a ser Buena gente Vale Vale Más 200 De influencia Ni tan Mal Los podríamos matar Ahora Te imaginas Comerciar Tal No está disponible Para reclutar Como cierto En el clave Le puedo yo Uy La nota no Que le puedo dar Esto de aquí Que hago Tiene letalidad En membrar Y tal Vale Pues sabes que Que te voy a dar esto Amigo Porque esta Me mola más Y vale menos Así que Esto lo puedo equipar ¿No? Ah si Lo puedo equipar Pero esto Esto da igual ¿No? Vale Ya estaría Por ese lado Mal Ichio Vente Vale Y seguimos Seguimos vendiéndole Cositas La mochila Por ejemplo Esta también Esta no Esto de aquí También Y esto de aquí Este no está mal Pero venga Si Que me ocupa espacio Y esto también Por supuesto Ojo Porque este es mejor Vale Pues te vendo este Y este me lo quedo yo Ok Ahora Algo para mí Que yo quiera de aquí No tiene nada Realmente ¿No? Porque no tiene nada El colega Tío Que porquería Que porquería ¿No? A ver Mac Ya está No podemos comer O sea No podemos De momento Reclutar a nadie Solo informarnos Pues ya está Vámonos Una pena Pero bueno Está bien ¿No? Sin más Está bien Vamos a irnos Para acá Ahora Y el siguiente objetivo Era este De aquí ¿No? ¿Qué hace? Bestia Que eres una bestia ¿Tú qué arma tienes? Bueno A ver Comerciante Dinero sangriento Vale Y actividades Supervivientes Que es aquí Otra vez Para atrás Colega Otra vez Para atrás Vale Pero estamos Bastante cerca Así que venga Vamos a ir Para atrás De nuevo Es lo que hay Hay una actividad Ahí de supervivientes Así que Es lo que sea Si puedo ayudarlos Y hacerlo Nuestro O mejor O sea A lo mejor Me lo tendría Que haber cargado El colega ese No sé Soy Cleo Cleo Cuidado Cuidado Acarca ¿Qué hace? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hay aplacaje Que me ha metido El colega Vale Más por aquí Bueno Tengo el coche atrás Espero que no pase Mucho Bueno De nada Compañero A ver Vale Venga Te cubro ¿Qué tienes ahí? Por cierto ¿Tú qué armas tienes? Tienes una pedazo Ballesta ¿No, amigo? Ahí está Ven para acá A ver A ver ¿Te tenemos que cubrir O te tenemos que O sea Tú estás ayudando También A A matarlos A todos Porque siempre ¿Por qué siempre Tienes que pillar El mío Tío Porque es Gilipollas ¿Sí? Sí Yo creo que es eso Yo creo que Como es Gilipollas Aquí había otro Colegas Tío, de verdad Me voy a cagar Me voy a cagar En el Bruto Mierda No sé No sé Lo que hay ahí O te Hice Quieres abrir ¿Cómo lo digo? Pero es como que esto se está, ¿sabes? Que me ayuda un poquito más... Más tensito cada vez. Cada vez me quedan menos munición, ¿eh? Ya está, ¿no? Gracias por la ayuda, de nada. ¿El qué me das? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Puedo unirme a vos? Sí, sí, sí. Otro mecánico más. Otro mecánico más. Sí, únete, anda. ¿Con sí o no? ¿Con este? Vale, dame... Dame esto, anda. Y esto... Esto quédatelo, claro. Vale, y ahora vámonos ya de aquí. Eh, a ver, hemos conseguido lo que queríamos. Ah, mira, esto es lo que me ha dado. No puedo cargar con esto, pero tú sí, ¿a que sí? Entrar al inventario. En el inventario. Y ya está. Espera, de que estamos los tres aquí. Ojo, que estamos los tres. Qué bien, qué bien. Vale, la... La casa está por... ¿Qué hago? ¿Me curo un poco? Sí, ¿no? Vamos a curarnos. Vale, objetivo. Irse aquí, colega. Para ello tenemos que irnos para acá, primero. Madre mía, qué ruidaco, amigo. Venga, vámonos. Regresa a casa con tu nuevo recluta. Ian. O también conocido como Lan. Más bien, Ian. Voy a abrir la puerta. Vale, pues venga, vámonos a los 800 metros, donde ahí vamos a encontrar una zona, un punto de altura para ver un poquito qué es lo que hay alrededor y qué es lo que hay alrededor y qué es lo que hay. Bueno. Un salvaje era eso, ¿no? No lo he visto, pero vamos, por el sonido. Diría que sí, salvaje, salvaje. Vale, cuidadito. Vale, cuidadito. Bien. Esta bajada está guapísima realmente, ¿eh? Esta bajada está guapísima. Vale. Cárgatelo, compañero. A ver, yo aquí tengo un montonazo de cosas. Ese es el... Ese es el maldito problema, ¿eh? Venga, a ver el nuevo. Muy bien, amigo, muy bien. ¿Qué te iba a decir yo a ti, nuevo? Te iba a decir esto, ¿no? Te iba a decir también que te quedes con esto. Ah, y que te quedes con esto, claro. Así te puedes equipar esta. Y te entran más cosas, amigo. Ya está. Con eso está ya más... Más que bien. Vale, aseguramos zona. Vale. Vámonos para arriba. Mira la luna. Ostras, tú la luna, chaval. Nunca la había visto, ¿eh? Vale, hacemos esto. Y luego regresaríamos a casa. Y creo que lo dejaríamos ahí un poco, ¿eh? Porque tampoco quiero yo pasarme, como el otro día, tres horas, ¿sabes? Virotes, eso está guay. De estos cisternas. Vale, vale. Vale, puesto de observación. Madre mía, con qué cuidado tengo que bajar yo las... A dormir. Vale. Vamos a ver lo que tenemos por aquí, ya que estamos. ¿No? Me cae un pañino. Vamos a hacerlo rápido, da igual. Y ya está, ¿no? Pues venga, ¿dónde está el otro compañero, tío? Porque solo tengo a uno. O es que el otro está... Míralo, ¿dónde está el otro? El otro... El muy subnormal creo que no se ha... ¿Qué ha pasado? Ah, coño. Ah, coño. Que creo que lo había atropellado o algo. Vale, se ha caído. Vale, eso está hecho. Así que el siguiente objetivo... Joder, el siguiente objetivo no sé realmente... Tengo que bajar toque. Vale. Así a priori tengo... Mira la luna, está guapa, ¿eh? Tengo que bajar bastante. Vale, otra cosa importante también. Aquí tenemos esto y la plaga esa. Podríamos intentar pillarlo de la plaga, ¿no? Lo intentamos. Y es aquí a la derecha, ¿no? Me da un poquito de respeto, no lo siguiente. Me da un poquito. ¡Ven, Dios mío! ¡Ven, Dios mío! ¡Ven, Dios mío! ¡Ven, Dios mío! Tengo que ser ¡Ven, Dios mío! ¡Ven, Dios mío! ¡Ven, Dios mío! Vamos a ver si podemos, van a matarlo. No, lo matan, es que de verdad, tío, porque la gente está inútil, tío, porque se separan, porque no vienen para acá. Vale, bien. Nada, me lo matan. Tío, tenemos a un tío nuevo, ¿y qué hace? Morir. ¿Por qué? Porque es putamente inútil. ¿Y por qué? Porque no vienen, porque no se juntan conmigo, tío. Se supone que me tenéis que seguir, coño, pues seguidme. Putos inútiles de mierda, tío. Tío. Ha muerto. Es que eres inútil, colega. Es que eres putamente inútil, bro. Es que, ¿qué quieres que te diga? Es que, ¿qué quieres que te diga, colega? Es que eres inútil, tío. Combatiendo la enfermedad, pero... Está bien de momento, ¿no? Que yo sepa. Bueno, más cosas. Vámonos. Señor. Vale, vamos a... A ir y volver, gente. Vamos a ir y volver. El puto inútil esto de mierda. Está ya inútil, colega. He dado al 1, pero vale. Día 4. Nada, tú sigue. Es que te infecten, colega. Tú sigue. Vamos a ver, Néstor. Pillarme cosas, ¿no? Voy a pillar esto. La mochilita. La mierda esta. Este me lo voy a poner. Esto no lo querría yo, pero bueno, ya está pillado. Así que nada. Tú, campeón, ¿qué pasa? Cama, que tú no me llevas nada, ¿no? Vale, así está guay. Vamos a pillar todo lo que haya por aquí. Ahora los Zed se juntan en la fiesta. Los Zed se vienen de este camino. Es que el colega... Mira, me voy a volver ya porque me estoy ya, ¿sabes? Rayando que flipas. Ian no ha durado, es que no ha llegado directamente. No es que haya durado poco, sino es que no ha llegado el pobre. ¿Qué? Vale. Mira lo que tenemos aquí, tú. Mira lo que tenemos aquí. Mira lo que tenemos aquí. Tío, puedes dejar de que te den todo el rato, tío. Colega, o sea, es que eres muy manco. Es que eres muy manco, colega. Vale. En verdad, estamos bastante lejos. O sea, seguimos por aquí todo recto y luego ya desvío a la derecha, siguiendo el río. Claro, pero ir corriendo hasta la furgo esa como que no, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tiene, ¿no? ¿Por qué tal? Hola. Hola. Vale, esos botiquines no servirán para curarme la plaga, es que... Joder, colega. Vale, tengo que irme rápido para allá y luego volver. Venga, vamos a hacerlo. Vale, ahora por aquí todo por la derecha, ¿no? Bien. Joder, más misiones tú. Ooh, like I was saying. I blamed myself for so long, carried that guilt, thinking... I weren't anymore careful. no sé si esto es un atajo realmente más o menos pero tengo que ir para la derecha vale, bien por donde colega, me estoy despidiendo y yo, un minimapa más grande por aquí me rayo yo solo me rayo yo solo vale, y seguimos recto y aquí ya a la derecha, entiendo vale, sí por fin colega bueno, toda la peñita aquí, ¿no? eso está medio rojo, así que fuera vale, bien, me había parecido ver a un... claro, es que por aquí también hay más cosas, ¿no? joder, es que estamos cargaditos, en verdad en verdad estamos cargaditos, vale tenemos que... tenemos que descansar, ¿eh? tenemos que descansar lo primero es los frascos estos o sea vamos a hacer esto por aquí vamos a hacer también esto por aquí vamos a crear unas cuantas, ¿no? de hecho podríamos hacer varias, ¿no? bueno, de momento vamos a... a pillar lo que tenemos que pillar y ya está, ¿no? sí, voy a poner a tope la medicina tú, total que medicina es de lo que más tenemos vale, este tío se puede ir a... a dormir, ¿no? vale, luego tenemos también me estoy rayando tú tenemos perfectos extraños vale, eso está al lado de lo otro y luego el comerciante Kevin y luego aparte una cosa que yo había marcado que era por aquí que era este tío, ¿no? vale, que tenemos 10 minutos 10 minutos, pues nada vámonos vámonos, vamos a pillar una de esta una de esta solo una tío, solo una eso es vale, me voy con este tío joder, Pablo Robert vamos a ver, vamos a ver es que me estoy rayando que flipas colega comunidad no mapa a ver este y este vale, si yo ahora mismo tío, ¿tú cómo estás? tú, descartar seguidor vale y tú, campeón combatiendo la infección un 10% me da igual vente vale, y vámonos vale, y por aquí ¿cómo estamos? tenemos lo de la gasolina y tenemos esto y tenemos más gasolina eh, lo que no tengo lo que no tengo son armas porque soy idiota y las dejo así que venga vamos a pillar armitas eh, ¿qué pillo? balas vale, vamos a pillar no tengo escopeta ¿no? voy a equipar esto y esto y ya está me voy a equipar esto también porque total o esta de aquí mejor y ya está vámonos 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 que nos tenemos que ir corre 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 vale, tenemos que llegar en 8 minutos 8 minutos o menos vamos a ir súper rápido gente o sea hay que acabar con otro núcleo y tal lo que pasa es que tendrán más núcleos acá vemos más se complica también el tema es por aquí ¿no? es por aquí vale vale, sí aquí al lado del río y por ese puente ¿no? por ejemplo qué guapo tío está está muy bien ambientado las cosas como son me ha cojonado un poquito los zombi ahí refrescándose los colegas vale vale vamos a ir por aquí arriba y aquí estamos ya más o menos hemos llegado rápido muerte piadosa no venga juramos aquí al colega Alex inició tal vale vamos a ver el nota este no debería estar bien ya vale a ver qué quería hacer tío se me ha olvidado vale dinero sangriento esto está hecho vale no me dan influencia me voy a cagar en todo reclutar para tu comunidad estás tonto que y además es otro ingeniero tío estoy hasta los cojones de los ingenieros tío y no tienen nada útil o sea es que te mataba amigo o sea es que te mataba colega pero bueno vamos a ir a este sitio ya de paso y este de aquí vamos a marcarlo luego tenemos que ir aquí así que vamos a marcarlo también vamos a ir primero a esto me da las sombras madre mía ojo hemos pillado un de esto de energía eso está guay te van a reventar madre como reventamos por cierto que hago yo con todo esto ah esto es lo que me ha dado el colega pues grande grande gasolina estamos ahí pero bueno vale objetivo ahora mismo irse para acá pues venga vamos a por este y luego no sé si irá por el núcleo de plaga cuidado muy bien madre mía manejamos bien el coche ven para acá con todo buenas a ver quiénes soy vosotros habla con Spencer informarte artesano tú cambiar a este personaje claro normal lum no lum medicina aunque tenemos ya un libro de medicina pero bueno y la bonda una mochila de combustible y aquí está de nada 100 de influencia solo me esperaba un poquito más pero bueno somos más o menos extraños no nos llevamos bien ni nada reclutar informarse conductora 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 bueno ya oye no que no haya empujones no digo yo que no haya empujones población 3 actividades supervivientes por ahí vamos a marcarlo y luego vamos a esa parte vale vamos vale a 200 metritos no mira a todos los que vienen eh mi papá campeón mira la otra como se lo va a cargar bueno mi compañero que es idiota como siempre es que es increíble más comida por aquí vale esto está visto dejamos cosas esto no sé si me lo tendría que pillar en realidad pero bueno de momento no me lo voy a pillar y ya está vale y que quieres colta pegui hasta la carretera fuera de la ciudad si escóltala o aprovecha y cárgate el núcleo este porque aquí tenemos otra otra cosa creo que vamos a ir aquí gente si creo que vamos a ir para allá y vamos a utilizar la ambulancia de hecho vamos a utilizar la ambulancia de hecho lo que pasa que si uso la ambulancia lo que me tenga que cargar yo de todo eso todos prácticamente es que es increíble vamos a leer un momento esto que es esto no está nada mal en verdad no está nada mal venga vamos con todo gente vale primero vamos a ir al compañero este que ahí teníamos más cosas y tal a ver tampoco verá nada del otro mundo como podéis ser tan inútiles como podéis ser tan inútiles a ver yo me cambiaría a este pero es que claro cargatelo tú por favor vale 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 el máximo problema que tengo yo calmantes mierda bueno no está mal vale esto esto tampoco está mal y algo más por aquí y por ahí también esto es lo que yo quiero vamos a tomar tomar digo de usar perfecto sistema entrenamiento vale vale acabo de tener muchísima muchísima suerte y esto para mí eh sí bastante bastante suerte la verdad vale eh compañera vale compañera nada ¿no? esto te voy a dar esto te voy a dar esto 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 y ya está ah es que no me cabe más nada ¿cómo no me puede caber más nada? espérate me estoy rayando coño entré al inventario aquí te voy a dar vale vale yo creo que ya está bien ¿no? y yo me llevo ahora mismo eh 3,5 5 vale me llevo esto 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 lo puedo dejar como tal esto también lo puedo dejar y esto también y de hecho 20 25 venga me puedo pillar estos dos y te puedo quitar a ti la mochila colega y así yo te doy doy esto y ya está que te calles vale y así tenemos un poquito más de sal de libertad de movimiento que creo que puede ser lo más lo más importante es que tenemos ahí un montón hace de peña ¿eh? buenísima Pablo es que además aquí también tenemos una infestación aquí van a chillar un huevo ahora mismo vamos ese está muerto vale ahí se ha explotado bien torneo vale este es el sitio es que así lo más y 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 Joder colega Joder, vamos a encontrar todo lo que necesitamos para sobrevivir. Venga simus. Campeón. No me seas gilipollas, por favor. Ya. Venga. 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 Voy a hacer mucho ruido porque el grande John sí que puede joderme la existencia. Vale. Eh. Eh. A ver. Tenemos esta mierda. Esta mierda. Yo aquí que quiero. Necesito poder. Poder. Pues venga. Poder. Eh. Vamos a poner esto ahí. Eh. Eso lo primero. Aquí. Necesito un poquito de energía. Esto también lo necesito, ¿no? Pero venga, vamos a darle. Eh. Eh. Más cosas. Más cosas, ¿no? Realmente ya está. Esto. No sé si meterle algo de energía. Esto es agua. Vamos a meterle eso, lo que sé. Eh. Vale. Este está el pobre reventado. Eh. Vale. ¿Te lo puedes cargar? Es que de verdad soy sin útiles, coño. Es que soy sin útiles. Es que luego sí se contagian. O claro, normal que se contagien. Es que normal. Es que normal, colega. Vale, aquí tenemos bastantes cosillas. Y sin duda vamos a tener que cambiar aquí algo, ¿no? Sin duda vamos a tener aquí que cambiar algunas cositas. Vamos a hacer esto y vamos a quitar esto. ¿Son cuánto? Vale, tenemos 2.158. 2.158 que tenemos. 2.158. Vale. Como que nos lo han devuelto, ¿no? 2.158. 158. Eh. Nos han quitado por 150, ¿no? No está mal. O 160 o algo así. No está nada mal porque así podemos dejar todo esto, ¿sabes? Eh. De hecho, voy a dejar esto. Voy a dejar todo. Todo lo que pueda, claro. Abre. Y ahora cojo lo que tenga que... Que pillar, ¿vale? Vale. Vale. Vale, me faltaba esto de aquí. Y creo que ya está todo Creo que ya está todo No, me falta una cosita más Me falta una cosilla más Ahora sí, ¿no? Creo yo que ahora sí Vale, vamos a ver ¿Qué pillamos, gente? ¿Con qué nos quedamos? Es la gran pregunta Primero, armas Me voy a pillar el rifle este Y me voy a pillar también Creo que La UCI esta o algo Que tiene 30 balas Yo creo que con esto sobra Algo más Vale, de aquí yo creo que nada más De aquí nos podemos pillar Algunas cositas más Como la mochila Como esto, como esto Y como esto y esto Que no los quiero realmente Y luego de por aquí Que nos podemos pillar también Los libritos estos Creo que no me interesan Pero bueno Nos podemos pillar Un kit de reparaciones Tocho Y una de estas Y yo creo que más o menos Estaríamos, ¿no? Listos para Para hacer cosas Vale, me gustaría ir aquí Y aquí tenemos gente Para hablar con ellos Así que de puta madre Lo que acabo de hacer Vale El coche está por aquí ¿No? ¿Dónde coño está el coche, colega? Al contrario Por este lado Vale Esto sería lo suyo Llevárselo ya, ¿no? Era por el otro lado Pero bueno Aquí Y ya está, ¿no? Sí Vale Generador instalado Es que no tengo conocimiento Sobre ¿Sabes? Si tuviera conocimiento Pero es que no tengo Conocimiento sobre eso Por cierto ¿Cómo vamos de comida? Más uno de comida, ¿eh? Por el tema este De la cosa esta Vale Objetivo Ir para allá Vale ¿Cómo hacemos eso? Porque eso está cerrado ¿No? 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 Vale, vamos a quedarnos por aquí Eh, no disparéis, putos A ver si entran para acá Madre mía, que parecía que seguía vivo el colega, ¿sabes? Vale, no, no creo que pase nada porque hagamos aquí ruido Es una zona bastante decente Lo que no entiendo es este sitio Iglesia de Nueva Esperanza Epa, ¿por aquí hay algo? Eh, mierda Vamos a dejar cositas Compañeros, ¿dónde coño estáis? Hostia, tenéis que estar al lado mía Joder Madre, esto, esto, esto Y esto Vale, por aquí nada Por aquí, epa Aquí nada, ¿no? Vale La Peggy esta creo que está malita o algo Tiene pinta de estar malita Vale, por aquí hay algo también Una nota, tarjeta de felicitación Y una chilla Vale Puedes reclamar este lugar Pero ¿para qué quiero yo reclamar este lugar? Si no, no lo quiero reclamar para nada O sí ¿Y cómo lo reclamo? A ver Usa camas Usa para camas Moral y defensa Rango de exploración cercano Un espacio para puesto AV Tiene cero Vale, el puesto AV Es que no sé muy bien lo que es Colega Ese es el problema Luego tenemos aquí Suministro de agua No tenemos ninguno aquí De energía o algo Esto que es de agua también Suministro de agua Costo diario tal Vale Y de energía, tío Más agua Más agua Una central por aquí ¿Y este quién es ahora? Ah, vale La peli Esta Comercio enterrante Vamos a pasar Los camaradas de tal Que están aquí Y los conocedores de tal Sin rastro Habría que ir aquí también, tío Es que habría que ir a muchas zonas Vale, de momento Vamos a ir primero aquí Y nos olvidamos ¿Vale? Madre mía Me está dando ¿Sabes? Catarro tantas misiones Vale, tengo que saber Cómo se dispara, tío Eso sería bastante importante ¿Qué hace esta? Tío, me estáis tocando la polla ¿Qué explica? En serio Esto Dos jugadores O sea Yo Conmigo mismo O yo Con una persona humana Lógicamente Sería la leche Tío Vale Cuidado Cuidadito Vamos por aquí Compañeros ¿Podéis seguirme? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno Ahora van a venir todos Mecánica de auto Esto es interesante Vale Vamos a ir dejando cosas Y pillando cosas El hacha También lo voy a pillar Esto no Y ya está Vale Vamos a ver ¿Qué podemos dejarle? Minas de caja silbante Creo que me voy a pillar Los molotov ¿Ven? Sí Me los voy a pillar Gente Seguro 100% Esto que es ahora Aún no es y tanto ayuda Los supervivientes solitarios Vale A ver Esto no lo quiero ¿No? Luego No quiero tampoco Esto de aquí Ya está Quería que tenía algo más Para darle Tengo el hacha esta Y tengo el hacha esta Voy a quedar con esta Y esta fuera Vale Pues ya está Voy a pillar los cócteles molotov Estos Que creo que puede estar bien No estoy muy seguro De como usarlos Pero me lo voy a pillar Vale Vamos a hablar con quien ¿Con Ali? Con Kyle Tiro disciplina ¿Quién es la otra? Ali Jardinería Vale O sea Que estos tíos No No nos dicen Nada Realmente ¿No? Pues vale Pues vale Vale No hay mucha gorda Me encanta Porque es como que ¿Sabes? Se cae El colega Vamos a ver Cosas Aquí a la izquierda Vale Vamos a por los supervivientes solitarios Estos de aquí Creo que no tengo gasolina O si tengo gasolina Ahora me lo sé Con furia Pero bueno Creo que tenemos que empezar A ponernos manos a la obra A destruir infectaciones Creo que tenemos ya Más o menos Los recursos Para reventarlo Lo que pasa es que Aquí es que no tenemos Casi nada de energía Tío Es el tema Sé que no somos muy amigos Pero necesito apoyo Mientras busco Cerca del cobertizo Agregar Tengo Ah Actividad de supervivientes ¿Deseas continuar? Resplate Eh No Momento campeón Un momento campeón Que primero tengo que ir yo Para acá Sí Sí Vamos Por aquí ¿No? Uf Por aquí Tengo que ir No olvidaré esto Tampoco es para tanto La verdad Tampoco es para tanto Pero vale Pues ya nos podemos ir al otro sitio Vale Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Estamos bastante bajitos de combustible Nos deberíamos empezar a preocupar ya Era, madre mía, tolapeña Tolapeñita, por favor Perfecto Aparcadito El colega este no vean, ¿no? Vale, perfecto ¿Se viene el colega o no? Vale, sí ¿Y a dónde se viene? Este es con Joseph Vale, tenemos que irnos aquí Vámonos, anda Joseph Estoy en la B O sea, no tengo resistencia alguna Venga, que yo no espero Venga, cojones Venga, le ha dado luces Venga, le ha dado luces Venga, no tengo Cuatro Venga 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 Voy ь Vale, guay, ¿no? No, no, estamos muy muertos. Aquí era, ¿no? Aquí no hay prácticamente nada, ¿eh? Champion, que eres un champion. Vale, ¿algo más? ¿No te lo puedes cargar? Bueno, 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 la loca. Bueno, la loca, la loca. Perfecto. Vale, ¿algo más? Vale, defiende, ¿no? Mientras... Vale. Fácil. Ah, mira, con el 3 puedo cambiar el... Me pasa que este dispara a tope, ¿no? Vale. Vale, has terminado, ¿no? Pues venga. Arreando. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, crack? Ingenieros. Ingenieros. Y yo, tío, estoy hasta los godros, ingenieros, ¿eh? Todo el rato, ingenieros. Todo el rato, ingenieros. Vale, vamos a subir aquí ya de paso, ¿no? Ya que estamos aquí al lado, metamos un panini. Ya, pues subimos. Tenemos que cambiarnos... Cambiarnos de personaje, ¿no? Eso está reclamado por el núcleo de plaga. Tenemos que ir a por núcleos de plaga. Eh... Ya, tío. O sea, creo que ya va siendo... Hora. Ah, que todavía corres. El Brogan Rascalion. No sé qué tal estará. ¿Echo en falta quizás a lo mejor un coche súper rápido? No, en verdad no. No porque lo hay, más que nada. Ambulancia. Ambulancia, por ejemplo, puede ser bastante rápida, quizás, si se mejora. Y ese coche, que no sé cuál es. Brogan Rascalion. Venga. Vámonos. Está anocheciendo, tío. No me gusta nada. Que anochezca. Vale, puedo reabastecer. Bien, 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 bien. Estaba yo con las dudas de... ¿Lo tengo o no lo tengo? Sí, lo tengo. Vale, objetivo, irnos para abajo. Vámonos. Venga. A tope. Ahí tenemos un vehículo, ¿no? La ambulanciera. No lo sé, da igual. Tú vas más ruido, campeón. Te voy a dar esto también. Aunque eso a lo mejor no se lo tenía que haber dado. Pero, ok. Ya está, por lo demás. ¿Qué más tienes tú? O sea, tienes algo, realmente. Tienes algo. Las balas esas. Que no está mal, ¿eh? Pillar 20 balas por 40. Yo creo que no está mal. ¿Cuánto tengo de tal? Tengo 2.400. Las minas estas. Nada, vamos a pillar balas. Porque de momento como que son necesarias, ¿no? Vale. Estamos haciendo a minitos. Eso es lo único bueno. Los conocedores de tal comerciante errante. Que está aquí, ¿no? Este es. Y luego el otro que está aquí. Vale. Ya me gustaría irme yo aquí, ¿no? No, no. Esto lo... Lo... Lo obviamos. Vamos a intentar ir aquí. Y si hay suerte. Y si no, pues nada. Y para casa que nos vamos, tío. Que lleva un 2 horas y 5 minutos que luego... Luego me quejo, tío. Vale, es un coche de estos... Putres. A ver, ¿se podrá ir por aquí? Sí. La pregunta es... ¿Habrá alguien aquí para comerciar? Yo creo que no. ¡Ojo! ¿Hay alguien? ¿O es un compañero? ¿Quién viene ahora? Vale, aquí hay algo. Vamos a pillarlo, lo que sí. Otro cóctel molotov de estos. Es que, tío. Sería una locura, ¿no? Irme yo así sin estar preparado. Próximo capítulo vamos a irnos... En plan... En plan... En plan locos, ¿eh? De verdad lo digo. Muy buena, campeón. Vámonos. A pillar esto. Último. Vamos a pillar esto. Comerciante de la tal. Bueno, pues... Aunque creo que todavía había bastante tiempo, ¿no? Pero bueno. Vale, pillamos esto. Y ya está. A ver, Robert. A ver. Este tío está reventado. Este tío que llevamos está el pobre... No sé. Es que lo tengo asfixiado ahí. Lo tengo asfixiado ahí, el pobre. Comerciante errante. Pero es que no creo que quiera yo nada, ¿eh? Vale, todo recto para allá. Comerciante errante. Tres minutos, ¿eh? Llegaríamos en... Tres minutos. Yo creo que podemos llegar. Pero prefiero no... No ir demasiado rápido. Por esta calle, ¿no? Tío, medio mucho. No sé por qué... Con el mapa este, tío. Mira que... Suelo ubicarme bastante bien. Un juggernaut. Vale. Deberíamos ir a esta zona, ¿eh? Que es bastante amplia. Cuidado. Vale, creo que era a la izquierda, ¿no? Quedan... ¿Siguen quedando tres minutos? ¿O cómo va esto? Oh, oh. Madre mía. Con las... Ondulaciones. Bueno, mecánica. Sí, lo que faltaba ya, ¿no? Eh... Yo qué sé, tío. Equipo de mejora liviana. Un juego de placas blindadas. Vale. Esto sí lo voy a pillar, gente. Eso sí lo voy a pillar. Y yo creo que ya está. Es que todo lo demás... Tenemos bastante. Ya está. Ya está. Esto está visto entero. Vale. Pues vámonos. Vamos a ir tranquilito por aquí, por la derecha. Bueno, digo tranquilito, pero... Joder, mira dónde estamos, ¿no? Nos hemos complicado un poquito, pero bueno. Vale, sona segura. Por cierto, esto hay que seguir haciendo cosas. No, de momento no. Vale, vámonos para arriba. Arriba del todo. Vamos a mirar lo que hay aquí. Una vez visto, nos vamos a ir a casa. Y vamos a prepararnos para el próximo capítulito. El cual vamos a reventar, pues... Pues varias zonas, la verdad. Yo creo que si se iría para adelante, me moría. La verdad. Bueno, no me moría porque tenía bastante vida, pero... Ya me entendéis. Que me caía, vamos. Vale, ¿cuál sería una zona guapa? Claro, es que eso también hay que investigarlo. Área de suministro, Cleo, fallida. Dormitorio, estacionamiento, espacio abierto. Claro, lo que pasa es que no sé lo que hay aquí. Y aquí tenemos lo bueno que es del... Que podemos utilizar cosas como... Ojo. Suministro de agua, jo. No va a haber ningún sitio que sea... De energía o algo, tío. Pregunto. Tiene que haber algún sitio, ¿no? En este mapa. Tendrá que haber algún sitio, pero bueno. ¿Podemos pasar por aquí? Ahí está, hombre. Confiaba, confiaba. Pues venga, pa' casita, tío. Que ya está más que bien la aventura. Además, ahora podemos mejorar este coche con una mejora de esta liviana y tal. O sea que bastante bien también. Vamos a sacar todo. Y tú también, campeón. Puff. Por fin a casa, tronco. Por fin a casa. Vale. Necesitaría cuidar aquí a gente. Vamos a ver un poquito a quién tenemos por aquí. Tenemos a Alex. Tenemos ladrón de caja fuerte. Y tenemos a Chío. Chío no es el que está viniendo con nosotros. ¿Cómo está Chío? Vamos a verlo. Está alegre. Si en total. Combatiendo la infección. Pero tiene que tener bastante poco, ¿no? O sea, creo que podemos pillar a Chío. Podemos pillar a Chío. O sea, vamos a cambiar a este personaje. Verosión de tratamiento. Mierda. Lo que sí que podemos hacer, por ejemplo, es... Bueno, Robert está el pobre fatal, ¿no? Vale, creo que me voy a quedar con Alex y con... Vale, vamos a dejar a Chío también, que están bastante bien. Y me voy a quedar con Alex y con el ladrón de caja fuerte. Sí, después. ¿Quieres hacer esta ciudad segura? ¡Bil a esos malditos héroes de caja fuerte! Este que... Vale, van a estar estos dos. Vale, ¿esto qué significa, por cierto? Vale, se recuperarán más rápido, ¿no? También pueden recuperarse lentamente por sí solos. Siempre y cuando permanezcan inactivos. Ok. Ok, ok. Esto, pues nada. Instalar sistema de entrenamiento todo en uno. Tenemos una habitación por aquí más. No. ¿Qué más tenemos también? La cosa esta. Instalar... ¡Ah! Esto está bien. Esto sería aquí, ¿no? Lo que pasa es que el tema de la energía la vamos a necesitar. Vale, dos minutitos. Vale, y tenemos ahora... A este campeón. Y a la otra. Vale, vamos a hacer aquí un recuento de cosas... Que podemos... Que podemos... Ver... Vale, creo que voy a pillarme... Sí, me voy a pillar... Esto de aquí. Que son cuatro que me caben. Me voy a pillar también... Otras cuatro. Fíjate que tenemos tres bolsillos. De locos este tío, ¿eh? Me voy a pillar un frasco de estos también. Que debería pillarme más, creo yo. Eh... De hecho, voy a ir haciendo algunos más. Vale. Y pillamos. Perfecto. Eh... Me voy a pillar uno de esto. Uno de esto. Luego vamos a pillar cóctel molotov. Y bombas. Bombas incendiarias arrojadizas. No sé qué tal estaría de momento. Voy a utilizar los molotov. A tope. Y creo que también los... Petardos, ¿no? Sí. Vale, yo creo que con esto de aquí... Estamos bastante bien. Luego, armas. Creo que una escopeta o algo así estaría bien. Eh... ¿Cómo veo yo el tema de las balas? ¿Cómo vería yo el tema de las balas? Voy a pillar esta. Vale, me voy a pillar. Joder, es que son 15 de munición solo, ¿eh? Es muy poco de munición. Vale. Me voy a pillar esta de aquí. Me voy a pillar esto también. Me voy a pillar el... ¿Cuál era, tío? Carabina, no. Este está dañado. Sí, me voy a pillar esta al final, ¿eh? Para lo que pueda pasar. Y recargamos ahí al máximo. Perfecto. Vamos a dejar la munición. Y yo creo que ya está. Eh... Aquí me caben más cosas. La mochila, por ejemplo. El tema de la escopetilla. Mmm... Mmm... Y no tenemos saetas. ¿Por qué no tenemos...? Ah, sí, sí. Tenemos saetas ligeras, tío. Qué putada. Vale, ¿qué más? Se han... Ojo. A ver. ¿Qué ha pasado aquí? Estos dos siguen, ¿no? Vale, pero este ha bajado ya. Y este sigue ahí. Vale. Tardarán un poquillo, ¿no? Eh... Vale. Eso es lo que tenemos, ¿no? Tenemos 4, 4, 3... Tenemos todo esto. Estoy por... Sí, lo voy a dejar aquí, gente. Que si no... Se me va la olla. Si no, se me va la olla. Yo creo que con esto... Nos podemos hacer... Nos lo podemos hacer bastante, ¿no? Nos lo podemos hacer bastante. Eh... Esta pistola está guapa. Vale, voy a ver... Voy a esperar a que se complete esto. Se ha completado. Genial. Eh... Vamos a ver qué más podemos hacer aquí. Esto. Vamos a hacerlo. Luego, esto todavía necesito gente. 7. Somos 5. Creo. Tenemos comida. Tenemos tal. Esto ya lo hemos dejado. Tenemos 12 de comida. Menos 2. Yo lo voy a seguir poniendo esto. Total. Porque... A ver. Es que pasamos. T menos 2. Ya veréis cuánto. ¿Sabes? Ya veréis cuánto. Aquí tenemos un espacio nuevo. Con lo cual, pillar otro más de comida podría estar bien. Esto que hace. Eh... Más 1 de comida por día. Si lo mejoramos. Sí, pero son 800. Que tengo 2.000. Cierto. Pero es que esos 2.000 me pueden venir para energía. Vale. Entonces. Esto está todo al completo. Vale. Luego tenemos aquí una mejora. A ver cómo podemos hacer eso. Vale. Tomar suministro de vehículo. Mejora de auto. Ver mejora. Y la única que tenemos es de equipo de tal. Pesado. Vale. Lo podemos hacer con esta a lo mejor. Tampoco. Vale. O sea que el ligero tiene que ser un coche ligero. Entiendo. Amigo. Pues acabamos de aprender una buena información. Vale. Por otra parte. Esto también lo podemos mejorar. ¿No? Pues vamos a darle. Yo qué sé. Sí. Total. Tenemos bastantes recursos. Vale. Objetivos entonces para el próximo capítulo. Y creo que iremos en orden a lo mejor. Vamos para acá. Luego para acá. Luego para acá. Luego para allá. Luego para tal. Vale. O ya veremos. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Esto me gustaría hacerlo. Lo que pasa es que no voy a poder llegar. Así que nada. Lo he dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Próximo capítulo. Lo vamos a reventar. Y aquí creo que se van a colar. Los zombies esos. Bueno. Ya veremos. De momento. Salgo por aquí. Aunque esto esté hecho un poco. Aunque nos vayan a emboscar. Un saludo. Y hasta más. Gracias. Adiós. 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 Gracias.